¿Qué es el no pago de la deuda externa, una deuda fraudulenta y legítima que contrajo la dictadura militar? Y han pagado los distintos gobiernos, desde Alfonsín hasta el actual gobierno, creemos que es una de las primeras medidas que hay que tomar, dejar de pagar esa deuda ilegítima y fraudulenta. También creemos que una medida fundamental es la nacionalización de la banca y el comercio exterior. La nacionalización de la banca evitaría la fuga de capitales que actualmente en nuestro país realizan la clase capitalista. 400.000 millones de dólares han fugado de nuestro país, riquezas generadas por la clase trabajadora que se la han llevado los grandes capitalistas. También creemos que hay que expropiar a los 4.000 principales terratenientes que hacen millonarias ganancias y que justamente eso podría ir hacia el pueblo trabajador. También hay medidas muy importantes para nosotros como es la nacionalización del conjunto de la industria hidrocarburífera, de la minería, es decir, el petróleo, la minería y el gas tendrían que estar nacionalizadas bajo el control de los trabajadores. Actualmente el gobierno ha entregado el petróleo a la Chevron, como se expresa con los acuerdos en Vaca Muerta y la nueva ley hidrocarburífera. Además proponemos que se termine con la actual Secretaría de Inteligencia y todos los servicios de aparato de inteligencia del Estado. Creemos que es una medida elemental para terminar también con el espionaje. Otra medida que llevaríamos adelante es plantear que todos los funcionarios políticos, los legisladores, ganen lo mismo que lo que gana un trabajador calificado o una maestra con 20 años de antigüedad. Es decir, creemos que la casta política que existe actualmente, que cobra salarios 10, 15, 20 veces arriba de lo que gana cualquier trabajador, que tiene enormes privilegios, eso se tiene que terminar. Por eso creemos que un legislador o un funcionario político debe ganar lo mismo que lo que gana un trabajador. Otra medida que creemos fundamental es otorgar el derecho al aborto legal seguro y gratuito para evitar que mueran mujeres, como actualmente sucede en nuestro país, por aborto clandestino. Es decir, estas son una serie de medidas, entre muchísimas otras, que es un plan que puede ser llevado adelante solamente con la anuencia de una gran movilización obrera, popular, que enfrente la segura resistencia de la clase capitalista, de los poderosos, ante un programa que va a plantear la defensa de los intereses del pueblo trabajador. Como imponer un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, prohibir los despidos, es decir, medidas fundamentales que hacen a que los trabajadores sean... El gobierno esté en función de los intereses de la gran mayoría del pueblo trabajador y no en función de una pequeña clase de parásitos que son actualmente los capitalistas que se llevan millones. Por eso, bueno, nosotros estamos planteando desde el PTS, del Frente de Izquierda, esta serie de medidas que creemos serían fundamentales, entre muchísimas otras, por supuesto, para ser llevadas adelante por un gobierno de los trabajadores, del pueblo, que sin esa enorme movilización no podrían ser llevadas adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.